Algunos sociólogos están explicando que vino un abrupto salto en el gasto de la gente porque después de estar en cuarentena la gente dijo, minché la pelota, lo voy a gastar. ¿Viste que está esa teoría? Imagínate para un país como Argentina, que hace 12 años está estancada y la gente guarda los dólares. Si algún día viene la estabilidad y la gente dice, minché la pelota, lo voy a usar. O sea, la cuarentena de la pandemia en la Argentina duró un año y la cuarentena del crecimiento en la Argentina dura 12 años. Mirá cuando salgamos de esa cuarentena.